Empezamos, por favor, Raquel. Gracias por haber aceptado. Bueno, voy a empezar mi plática y les quiero decir que está en español y en inglés. Espero poderla decir toda en español. Y, bueno, una de las pláticas que yo escuché completamente fue la de María de la Luz y estuvo muy bonita. Creo que investigó mucho acerca de los matemáticos. Yo intenté hacerlo, pero no estoy segura de lograr un trabajo de la misma forma. Ok, entonces vamos a empezar. Les voy a hablar del problema de Plató con orientación. Y la orientación viene de que vamos a utilizar algo que se llama teoría geométrica de la medida. Y, bueno, aquí en esta primera slide les pongo lo que es el problema de Plató. Y entonces el problema es el siguiente. Vamos a tener una variedad grande, el espacio total, que se llama M. Y vamos a tener una subvariedad Gamma. Y Gamma es compacta y no tiene frontera. Y lo que realmente quiero es ver a Gamma como frontera de otra variedad. Entonces el problema consiste en encontrar una subvariedad T de dimensión N más 1, tal que la frontera de T sea igual a esta Gamma, que veo como frontera. Y además quiero que esta subvariedad T minimice el volumen. Y aquí el volumen, pues si mi variedad es de dimensión N más 1, estoy pensando en el N más 1 volumen. Este problema fue formulado por Lagrange en 1760. Y la verdad es que no estoy muy segura de que lo haya formulado de esta forma, pero lo estoy poniendo así. Y este, a ver, déjenme les cuento algo de Lagrange. Bueno, Lagrange tiene dos nombres. Si lo traduzco al español es José Luis Lagrange. Y este, él fue un matemático y astrónomo. Fue uno de los fundadores del cálculo de variaciones. Y de él se conoce la ecuación de Euler-Lagrange y los multiplicadores de Lagrange, que aprendemos en cálculo 3 y supongo que algo más general. Y el problema recibió su nombre debido a este personaje, este, Plató. Y Plató tiene tres nombres. En español es José Antonio Ferdinando, Plató. Y yo digo que alrededor de los 1830, él estudió la capilaridad y la tensión superficial. Entonces, como parte de esto, realizó experimentos con películas de jabón y formuló unas leyes que describen las estructuras que estas forman, llamadas leyes de Plató. Y debido a estos experimentos, el problema es problema de Plató. Y bueno, mi objetivo es explicarles este teorema usando la teoría geométrica de la medida. Y esta es una mezcla de teoría de la medida, es decir, integración, con geometría. Y entre los fundadores de la teoría geométrica de la medida encontramos a Federer y a Fleming. Y les voy a hablar de ellos más adelante. Bueno. Ay. Ahora les voy a enseñar algunas figuras. Aquí acuérdense que la frontera se llama gamma y entonces aquí está en blanquito. Y queremos que esta frontera, pues sea frontera de una superficie a la que la llamo T. Y la superficie, pues es esta superficie jabonosa. Esto fue lo que, lo que vio Plató. Y en la siguiente figura, mi frontera, vean que aquí tiene dos componentes conexas. Entonces se valen más de una componente conexa. Y la superficie que cubre esta frontera es este T. Muy bien. Entonces ya sabemos cuál es el problema de Plató. Y ya tenemos dos ejemplos en mente. Ahora sí, vamos a empezar. Y este, bueno. La plática va de la siguiente forma. Primero empiezo con el problema de Plató en dimensión n igual a cero. Eso significa cuando mi frontera es una variedad de dimensión cero. Esto nada más es de motivación. El segundo caso es este, el problema clásico de Plató. Y aquí, pues, vamos a considerar que la frontera es una, es una variedad de dimensión uno. Y además, que el espacio total en donde nos encontramos, donde todo, todo sucede, es el espacio euclidiano de dimensión igual a tres. Y al final les voy a contar este, pues, el problema de Plató usando teoría geométrica de la medida. Entonces vamos a empezar. Y déjenme ver mis notas. Y me he hecho lo para. Entonces aquí tengo n igual a cero. Y aquí ya reformulé el problema para esta dimensión. Bueno, entonces vean, aquí tengo mi frontera, gama, que es una variedad de dimensión cero. Y está dentro de una variedad M, una variedad enorme. Y lo que queremos encontrar, pues, es una subvariedad de dimensión uno, cuya frontera sea esa gama con la que empezamos. Y que además esta subvariedad de dimensión uno, este, minimice el volumen. Y aquí acuérdense que es el uno volumen. Ahora, este, si yo tengo una variedad de dimensión cero, lo que sé es que solamente puede ser un número discreto, un conjunto discreto de puntos. Y luego, si me fijo en las variedades de dimensión uno, yo sé que tienen que ser difeomorfas o a S1 o a un intervalo cerrado o a la línea recta. Entonces, si yo quiero que mi variedad de dimensión uno tenga frontera, pues solamente, este, tiene que ser difeomorfa a un intervalo. Entonces, estoy en el caso en el que las soluciones deberían ser difeomorfas a un intervalo y gama solo consiste de dos puntos. Y si nos acordamos de geometría diferencial, pues, esto está relacionado, porque quiero minimizar algo, está relacionado con la existencia de geodésicas mínimas. Entonces, déjenme les cuento de geodésicas mínimas para que nos demos cuenta que, en realidad, estas son las soluciones al problema de Plató. Entonces, tengo una variedad M, el espacio total, y una métrica Riemanniana. Y a una curvita dentro de esta variedad M, la llamo geodésica, si satisface esta ecuación de segundo grado. Esta ecuación de segundo grado, ya la escribí usando una carta coordenada. Entonces, esta gama la puedo ver como una curva que va de un intervalo I a Rn. Entonces, vean, este, es de segundo grado. Aquí tengo una sumatoria. Tengo unos gama y jk. Estos se llaman símbolos de Christophel y dependen de la métrica Riemanniana G y de sus derivadas. Y luego tengo aquí derivaditas de gama. Pasó. Esta ecuación la podemos resolver en una vecindad pequeña y después podemos extender la solución al máximo intervalo de existencia. Entonces, continuamos. Y los siguientes ejemplos son muy clásicos. Tengo variedad, pues, a un euclidiano, Rn. Su métrica Riemanniana es simplemente el producto interior que conocemos. Y las geodésicas van a ser líneas. La razón de esto es que esos gamas I, J, K, que multiplicaban a las derivadas, como mi métrica es el producto interior, es una métrica constante. Y gama y jk depende de las derivadas, entonces derivo y esos gamas I, J, K, son cero. Entonces, solamente tenemos segunda derivada de gama con respecto al tiempo y eso es una línea. El segundo ejemplo es una esfera de dimensión n y voy a pensar que está contenida en el euclidiano. Y para ponerle una métrica Riemanniana solamente tengo que restringir la métrica que ya tengo en el euclidiano de dimensión n más 1. Y aquí, haciendo muchas cuentas, lo que podemos ver es que las geodésicas van a ser círculos grandes, grandes círculos, no sé cómo se dice en español. Bueno, esos grandes círculos, de hecho, son las geodésicas definidas en su máximo intervalo de existencia. También los pedacitos de ellas van a ser geodésicas. Y bueno, ahora sí, regresemos al problema de Plató. Y lo que pasa aquí es que el 1 volumen va a ser igual a la longitud de mi curva. La longitud de mi curva se encuentra de esta forma. Si mi intervalo I es 0,1. Y algo que sabemos de geometría diferencial es que las geodésicas localmente minimizan la longitud. O sea que localmente van a minimizar el volumen. Y o sea que si los dos puntos iniciales con los que inicié, que forman gamma, están suficientemente cercanos, voy a poder resolver el problema de Plató. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si estos dos puntos que conforman a gamma están alejados? Para eso, les recuerdo el teorema de Hobbes-Rino, que dice que una variedad completa, bueno, que si tenemos una variedad, y entonces esa variedad es completa, sí, solamente sí es geodésicamente completa. No voy a entrar en los detalles, pero uno de los corolarios de este teorema es que si M es completa, entonces para cualesquiera dos puntos, no importa si están muy cercanos o si están muy separados, voy a encontrar una solución al problema de Plató, o sea, una geodésica. Y bueno, las observaciones que tengo son las siguientes. La existencia de soluciones de problema de Plató depende de M. Como ya vimos, si M es completa, existen, pero si se acuerdan del teorema, si se acuerdan del ejemplo de la esfera, pueden existir muchísimas soluciones, como por ejemplo cuando toman el polo norte y el polo sur, entonces todos los medios círculos o medios grandes círculos van a ser soluciones al problema de Plató. Pero si mi variedad no es completa, entonces la solución puede no existir. Y el ejemplo que les pongo es, piensen en R2, quítenle el origen y escojan como gama al punto menos 1,0 y 1,0. Entonces la geodésica que los debería de unir pasa por el origen, pero como lo quitamos, pues la solución no existe. Y bueno, encontramos esta solución resolviendo una ecuación de segundo grado. Y prosigamos. Ok, entonces ya estamos en la segunda parte de mi plática y aquí les quiero platicar un poquito de... Ah, bueno, creo que no. Este, ya formule esto cuando gama, la que quiero que sea una frontera, tiene dimensión 1. Entonces, este, si tenemos una variedad de dimensión 1 y queremos que no tenga frontera, entonces tiene que ser una curva cerrada. Entonces empezamos. Además queremos que sea compacta. Entonces comenzamos con una colección finita de curvas cerradas, gama, y acuérdense, puede ser una curva o pueden ser cinco curvas. Entonces esta frontera gama está contenida en Rn. Y aquí piensen en n igual a 3. Y lo que queremos hacer es encontrar una superficie, porque como gama tiene dimensión 1, entonces buscamos algo de dimensión 2, una superficie. Ah, sí, miren, aquí está R3. Tal que su frontera sea igual a gama y además queremos que minimice el volumen sobre todas las superficies que tienen igual frontera. Bueno, y aquí abajo estoy en R3, m es igual a R3. Tengo gama igual a dos círculos, uno arriba y otro abajo. Y entonces tengo dos candidatos a resolver el problema de Platón. Entonces aquí están estos, el catenoide y el cilindro. Y en el siguiente ejemplo tengo gama nada más un círculo, o sea, una curva cerrada. Y como candidatos a solución del problema de Platón, tenemos algo que se parece a un sombrero mexicano y algo que se parece a una medusa. Muy bien. Y este problema fue resuelto hasta 1931. Bueno, 1930 y 1931 por Radó y Douglas. Y a ver, déjenme les digo qué encontré acerca de ellos. Entonces, ok. Entonces, bueno, pues ellos lo resolvieron así como dice en el teorema. Y este, Douglas nació en 1897. Y entonces, si ustedes hacen la cuenta, cuando recibió la medalla Fields, que fue en 1936, pues tenía como 39 años, más menos uno. Supongo que tenía 39 o 40. Y en 1936, de hecho, también ganó la medalla Fields Alphurs. Y fueron los únicos que ganaron. Y esa fue la primera ocasión en que se dieron medallas. Fue un estudiante de Kastner y algo que me pareció muy curioso fue que él popularizó la palabra Google. Y si piensan en Google, de hecho, Google es este, lo escribieron mal. O sea, Google realmente debería de ser Google. Y la persona que se le ocurrió por primera vez este nombre fue un niño de nueve años. Simplemente Kastner la puso en un libro de divulgación que se llama Matemáticas y la imaginación. Ok. Entonces ahora vemos una foto de Radó. Y Radó nació en 1895. Así que si me regreso, vean que es dos años más viejo, o fue dos años más viejo que Douglas. Entonces no sé si por eso no le dieron la medalla Fields. Y este, ella fue estudiante de RIS. Entonces la Wikipedia me dice que, bueno, nos dice que RIS es conocido por un montón de cosas. Entonces, como por ejemplo el teorema de Rich Fisher, los espacios de RIS, los espacios de Hardy, los espacios LP, el lema de RIS. Y si ven hasta abajo, hay un teorema que se llama FIM RIS. Y eso se me hizo muy curioso. Entonces estuve investigando y resulta que RIS, este RIS, tenía un hermano que también era matemático. M significa Marcel, o viene de Marcel. Entonces este teorema lo escribió junto con su hermano y podríamos llamarlo el teorema de los hermanos RIS. Ah, bueno, otra cosa. acerca de las medallas FIM. Tal vez Douglas lo ganó porque Douglas de hecho estudió muchos más casos que los llevados. Él siguió trabajando en el problema y de hecho consideró soluciones al problema de plató, donde consideró soluciones con topología no trivial. Es decir, donde las superficies tenían género mayor o igual a 1. Entonces tal vez por eso Rado no ganó la medalla. Ok. Y ahora sí les explico rápidamente en qué consiste la solución que dio Rado. Entonces básicamente lo que hicieron Douglas y Rado fue construir una clase donde tengo a mis superficies. Mis superficies candidatos a solución del problema de plató. Usaron dos clases diferentes y usaron técnicas diferentes. Pero a ver, Rado estudia este tipo de superficies. Superficies de prima que puedo ver como la imagen de una función U. Y aquí esta función U está definida en un disco cerrado de dos dimensiones y pues va a ARN donde deben de vivir todas mis superficies. Y pues le pido que mande ese 1 a la frontera. Además le voy a pedir más condiciones a la U como que sea continua en todo el disco cerrado, que sea suave. Le podemos pedir un poquito menos de regularidad pero digamos que suave. Y además quiero que restricta o restringida a S1 sea una función monótona. Pero no me voy a meter en detalles. Y entonces para esta clase de superficies escribimos el volumen de la siguiente forma. Entonces el volumen pues es solamente el Jacobiano de U y es esto. Tomamos las parciales. ¡Ay! Aquí se me pasó. Tengo un paréntesis redondo. Entonces es esta raíz cuadrada de mis parciales. Y además tengo la función energía. y la energía es simplemente pues un medio del cuadrado de la derivada de O. Ok. Y entonces estas funciones se relacionan entre ellas. Y aquí puse la relación y esto significa que la energía domina el volumen y luego la energía es muy bonita porque la energía está relacionada con funciones armónicas. y luego vemos en la tercera que la energía y el volumen este preservan ciertas o son preservadas bajo ciertas funciones. Aquí D significa difeomorfismo y D significa difeomorfismo conforme. Ok. Pero entonces la prueba en grandes palabras es la siguiente. Tengo volumen, tengo energía, la energía se comporta más bonito porque tiene que ver con funciones armónicas. Entonces en vez de minimizar el volumen pues minimizo la energía. Y este y como nuestra superficie es algo de dimensión 2 usamos variable compleja o análisis complejo para encontrar una una sucesión de funciones es decir una sucesión de superficies que convergen a una función y esa función es la que debe de tener el mínimo que ando buscando y entonces la parte difícil es pues ver que esta función límite es una solución al problema de plató. O sea hay cosas raras que podría pasarle en la frontera cuando mi sucesión converge. Ok. Pero a grandes rasgos así es como como aprobamos el problema de plató clásico. ¿Alguna pregunta antes de que pase a la siguiente parte? Ok. Entonces como no hay preguntas bueno de hecho no sé si puede haber preguntas a mitad de la plática pasemos a la tercera parte que es la que realmente les quiero contar y a ver déjenme decirle que decirles que este mi trabajo de investigación toca de manera tangencialmente este tema no soy una experta pero me gusta mucho el problema de plató y por eso quería hablarles de esto entonces tal vez la forma en que se los explique no es la forma en la que una persona que hace teoría geométrica de la medida se los contaría y bueno este tuvieron que pasar más de 30 años 36 me parece para que alguien diera otra solución al problema de plató que no solamente considerara soluciones de dimensión 2 este dimensión 2 de hecho es como muy importante en lo que escribieron Radó y Douglas y este pero Federico y Fleming consideraron todos los casos todas este las codimensiones de hecho hay soluciones para el problema de plató cuando cuando la solución tiene dimensión 1 es decir cuando la frontera es de dimensión 0 y de hecho podríamos tener más de 2 puntos o sea que generaliza lo que lo que hicimos con las geodésicas ok entonces déjenme contarles algo de Federer este Federer fue estudiante de Anthony Morse y la verdad es que yo no sabía que había dos Morse hasta que preparé esta plática entonces aquí puse un recordatorio de que Anthony es diferente a Marston y Anthony fue el que demostró el teorema de de Sart Morse Morse y Marston fue el que descubrió la teoría de Morse ok y el siguiente personaje es Fleming y Fleming es conocido por la integral y la medida de Jung que yo no uso y al final de su vida trabajó en teoría de control procesos estocásticos este cosas más hacia pues hacia la probabilidad hacia el análisis ok entonces ya que conocemos a estos dos señores les voy a explicar en qué consiste la solución al problema de Plató y como calentamiento vamos a recordar cosas que aprendimos en cálculo y en topología entonces lo que nosotros queremos hacer es encontrar un mínimo o sea queremos una superficie o una subvariedad que minimice el volumen entonces aquí secretamente estoy pensando que F es la función volumen y que este intervalo AB consiste de subvariedades que son candidatos a resolver el problema de Platón entonces si nosotros queremos encontrar un mínimo de una función pues sabemos que si la función la puedo derivar dos veces le tomo su derivada una vez encuentro los puntos donde se hace cero y esos son mis posibles candidatos y como la puedo derivar dos veces pues tomo la segunda derivada y si es mayor que cero pues esos van a ser mínimos locales entonces allí tengo como que mis verdaderos candidatos a mínimo pero ah bueno antes de que pase al siguiente punto hay gente que estudia mínimos de la función de volumen y estas se llaman superficies mínimas y superficies mínimas es distinto a resolver el problema de Platón porque las superficies mínimas van a van a minimizar el volumen pero localmente no globalmente ok y entonces ahora sí en el segundo punto también en cálculo aprendimos que si la función es continua pues como mi intervalito a b es compacto existe un mínimo no sé cuál es pero existe un mínimo que entonces aquí abajo les puse que pues sí que es importantísimo que el dominio de f sea compacto y los ejemplos que les propongo es la función identidad en el intervalo abierto cero cerrado uno y pues allí la función sí sí se está yendo hacia cero sí está cotada pero pues el mínimo no existe y luego mi siguiente ejemplo es la función uno entre z definida en el mismo intervalo y allí bueno ya la función está creciendo muy feo ah tal vez se viene de haberle puesto logaritmo para decir que ajá que como que el ínfimo se está yendo a menos infinito pero bueno aquí este no tenemos no tenemos tampoco un mínimo y ahora este de topología uno sabemos que este teorema de existencia de un mínimo es más general se vale incluso si reemplazo mi intervalo compacto por un espacio compacto que mi función nuevamente tiene que ser continua y entonces yo sé que existe un mínimo que entonces pues lo que quiero hacer o lo que quiero decir es que para resolver el problema de plató vamos a querer utilizar este teorema de aquí abajito entonces como lo quiero utilizar nos hacemos las siguientes preguntas a ver pues nosotros tenemos subvariedades subvariedades que nos gustaría que este que de entre ellas hubiera una que que resolviera el problema de plató entonces tengo estas te primas les voy a poner que es compacto porque porque va a ser más fácil le simplifica muchísimo la vida y quiero pues que sean frontera que su frontera sea igual la gama la gama con la que empecé ok entonces tengo este espacio de tilde y en este espacio de tilde pues tengo la función volumen y acuérdense si mis subvariedades son de dimensión n más 1 pues tiene que ser el volumen n más 1 ok entonces ya tengo un espacio y tengo una función y por el teorema anterior pues me pregunto lo siguiente será que le puedo dar una topología de tilde y luego una vez que le di la topología será que es compacto con esa topología porque podríamos darle alguna topología pero si no es compacto no nos sirve el siguiente teorema y la siguiente pregunta es si la función de volumen es continua ok entonces a ver yo empecé estudiando geometría y luego poco a poquito me he ido más hacia el análisis entonces como geometría como geometra pues yo diría a ver tienes un espacio donde tienes variedades entonces yo conozco una distancia sobre una distancia a ver DH se llama distancia de Hausdorff y esta distancia de Hausdorff de hecho la puedo definir en cualquier subconjunto perdón de RN y vamos a tomar a los subconjuntos compactos entonces esta distancia está definida en subconjuntos compactos la restrinjo a de tilde y me pregunto será que que con esta distancia es de tilde compacta y la verdad es que es precompacta y además pueden suceder cosas bien feas porque si se ve si se fijan en este en este ejemplo de aquí abajo tengo una sucesión de elementos en de tilde entonces estoy suponiendo que mi gama es un círculo entonces tengo un círculo tengo un círculo y la sucesión va a converger pero converge a algo de dimensión 3 entonces esto no puede ser solución al problema de plató o sea ni siquiera la frontera es igual a gama entonces esta distancia realmente no me sirve y entonces como corolario este pues la función de volumen tampoco es continua entonces la distancia de Hausdorff no nos sirve tenemos que pensar en otras cosas a ver antes de que me pase a la siguiente slide aquí en el aquí la sucesión B1 B2 B3 bla 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 como tengo triangulitos estos triangulitos me crean este mucha longitud o mucho volumen 1 entonces aquí lo que está pasando es que los elementos de mi sucesión tienen cierto volumen y el volumen de B que es el espacio límite tiene menor 1 volumen me parece que es raíz de 2 entonces raíz de 2 raíz de 2 raíz de 2 raíz de 2 y B tiene este 1 volumen igual a 1 o debería de ser menos si debería de ser 2 si voy de menos 1 a 1 ok pero entonces vean el volumen puede puede saltar entonces salta se hace más pequeño o incluso ya no lo podemos definir porque estoy hablando de 2 volumen y aquí mi espacio límite es algo de dimensión 3 entonces ahora ok entonces la distancia de Hausdorff no nos sirve pero nosotros queremos queremos este usar el teorema que les que les di entonces nuestra estrategia ganadora va a ser la siguiente queremos 1 pues hacer más grande a D y la forma en que voy a hacer más grande a D de tilda es definir un espacio que se llama de de corrientes integrales rectificables ok ese va a ser mis candidatos a soluciones de problema de Platón número 2 pues como ya extendí el espacio también tengo que extender la función de volumen y ahora mi función de volumen se va a llamar masa número 3 le voy a dar una topología a mi nuevo espacio que va a ser la topología débil número 4 a mí me gustaría que mi nueva función de volumen fuera continua no va a ser continua pero se puede demostrar que es este semi continua por abajo entonces cuando es semi continua por abajo el teorema anterior todavía funciona entonces lo que dice el teorema es que si tengo un espacio topológico compacto y una función semi continua por abajo entonces existe un mini entonces voy a usar esta nueva versión de mi teorema anterior y el último paso es que voy a querer que pues mi espacio grandote sea compacto con respecto a la topología que le acabo de dar y entonces esta es la parte difícil y pero pero pues si hacemos eso vamos a encontrar soluciones al problema de plató y aquí entre paréntesis puse que de hecho podemos resolver el problema de plató para para una clase más grande entonces no vamos podemos empezar con algo que ni siquiera va a ser una variedad y para ese gama podemos encontrar algo que va a ser una subvariedad y va a minimizar mi nueva función de volumen y entonces aquí muchos pueden estar contentos o pueden ponerse tristes dependiendo de cómo vean en el vaso si lo ven medio lleno o medio vacío porque como es un espacio más largo voy a tener problemas o sea mis soluciones ya no van a ser variedades entonces no van a ser suaves no van a ser tan bonitas como las variedades podría tener allí unos piquitos unas cosas raras entonces sigamos y bueno las soluciones utilizado teoría geométrica de la medida aquí puse de nuevo tenemos de tilde tenemos nuestra función de volumen y queremos hay es de 1 a 5 y lo que queremos hacer es pues pues ver cómo resolver de 1 a 5 en vez de 1 a 6 ok y esta es la biblia de la teoría geométrica de la medida es un libro bastante grande de más de 600 páginas además está escrito en tipografía de antaño que se me hace no sé cada vez que lo abro me da mucha flojera y este hay hay versiones más modernas hay versiones más concisas entonces generalmente uno va a esas versiones y esas versiones citan a la biblia ok entonces pasemos ok en las siguientes este tres slides estas son bastante técnicas la verdad es que si ustedes están contentos con el programa general pasos 1 a 5 y ya no quieren escuchar nada está bien este pero si no sigamos adelante y después de estas tres este cuatro slides les voy a enseñar un video así que pueden regresar cuando cuando les enseñe el video entonces a ver queremos paso número uno extender a nuestro espacio de tilde y para extender este espacio de tilde lo que tengo que fijarme es en este espacio de MRN por eso le puse de tilde para que tenga alguna relación entonces tengo de MRN y está compuesto de formas diferenciales de dimensión M y tienen que tener soporte compacto ok entonces voy a definir una corriente de prima como un funcional lineal continuo entonces que va de de mis formas diferenciales a esta entonces tomo una forma diferencial lo evalúo y me da un número y va a ser continuo y voy a hablar de la continuidad en la siguiente slide así que no se preocupen pero a ver algo que quiero decir es que las corrientes es un espacio muy muy grande demasiado grande entonces si yo quisiera resolver el problema de plató solo con las corrientes este tendríamos cosas muy patológicas entonces no nos gustan solamente las corrientes les queremos poner más propiedades y para eso este debería de definir lo que significa una corriente con multiplicidad entera y que además sea rectificable no lo voy a hacer les voy a dar ejemplos entonces mi primer ejemplo es el ejemplo trivial que es el funcional lineal igual a cero muy bien ese nos gusta a todos el número 2 este pues acuérdense de hecho yo quería este extender a mi conjunto de variedades entonces aquí pues tomo una variedad y a una variedad le voy a asignar una corriente entonces estos dobles paréntesis es como la notación clásica de la corriente que le asignamos a una variedad y significa que a una forma diferencial pues la integro ok entonces vean aquí la dimensión de mi variedad es M y le estoy dando de comer una forma diferencial de dimensión M y pues me da un numerajo y puse orientado en colores de rosa o morado porque aquí cuenta la orientación si yo invierto la orientación entonces voy a tener el negativo de esta corriente que entonces aquí la orientación nos interesa y bueno es porque estamos integrando y mi segundo ejemplo es que yo puedo sumar este las corrientes M doble bracket y las voy a sumar tomando este unos pesos que se llaman multiplicidades y pues que están en los enteros entonces por eso estas corrientes se llaman multiplicidad entera ok y esto de que la suma de los teta is volúmenes de M y sea menor o igual ay debería de ser menor que infinito esto nada más es técnico realmente se puede definir sin esto entonces aquí tengo t prima uy y me faltaron los tetas is bueno debería de ser la suma de los tetas is integral de M y omega pero para no decirles más pues aquí tengo mi ejemplo tengo dos variedades el anillo y el círculo interior con el disco interior y a una le pongo multiplicidad 1 y al otro le pongo multiplicidad 2 y este es mi corriente y acuérdense que la orientación importa entonces por eso esas flechitas están allí porque me están diciendo cuál es la orientación de cada variedad entonces siguiente ejemplo nada más es repetir esto de que puedo sumar este corrientes y entonces como puedo sumarlas pues mis variedades se pueden bueno de ajá como puedo sumarlas mis variedades se podrían intersectar entonces yo estaría integrando sobre algo que ya no es una variedad y de hecho puedo este integrar sobre algo que se llama espacio rectificable por eso también el nombre tiene aquí el rectificable y esto es simplemente significa que la puedo cubrir con imágenes de funciones Lipschitz ok entonces estoy mis corrientes son funciones que integran formas diferenciales y las estoy integrando sobre espacios que pueden ser variedades o que se ven un poquito más feitas que las variedades muy bien y ahora sí entonces ¿a qué? sí oye por ejemplo ¿podrías tener una M corriente que esté concentrada en una subvariedad de dimensión menor que M o que esté difusa en una cosa de dimensión mayor que M? no 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 sí no 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 se puede ok gracias ok entonces este nuestra segunda slide técnica y recordemos queremos resolver el problema de plató y con el problema de plató pues empezamos con una frontera con gamma entonces les tengo que decir que aquí también tenemos fronteras y pues la frontera simplemente significa que a esta omeguita pues tómale la derivada exterior y allí evalúala bueno evalúate prima en la derivada exterior entonces esa es una frontera como trabajamos con formas pues también tenemos el push forward eso nada más lo puse allí entonces ahora sí la topología y esta topología si estuvieron en la plática de María de la Luz se van a dar cuenta que que es parecida a lo que ella estaba explicando ok entonces lo que tenemos es nuestras formas diferenciales entonces a nuestras formas diferenciales les damos una topología entonces vamos a decir que una sucesión de formas diferenciales de la misma dimensión convergen a omega aquí tengo omega pues si en cada compacto este yo puedo demostrar que sus derivadas de todos los órdenes convergen uniformemente ok y además este para que mis mis soportes no se me estén yendo mis soportes de mis de mis formas diferenciales no se me vayan este ah no no es para cada compacto sino que existe un compacto porque quiero que los soportes de mis formas diferenciales no corran a infinito entonces todos los soportes tienen que estar pues concentrados en un lugar ok entonces una vez que le di una topología a mis formas diferenciales le puedo dar una topología a mis funcionales lineales y entonces digo que un funcional lineal es continuo si cada vez que escojo una sucesión de funciones perdón de formas diferenciales que convergen pues mi T' evaluado en cada elemento de la sucesión converge a T' evaluado en el elemento límite entonces también tengo y para generalizar el volumen pues lo hago por dualidad entonces la gente que sabe de análisis este pues ya está segurísima de que esta generalización de volumen es realmente una función semicontinua por abajo ok entonces todo esto es muy técnico y para aterrizar los traigo a la tierra y este si tengo una variedad la frontera de la corriente asociada a esta variedad es simplemente integrar sobre la frontera y la masa que es mi nuevo volumen es realmente el volumen entonces si estamos extendiendo y preservando las propiedades anteriores ok entonces esta es una de la última slide técnica antes de que nos toque ver un video y este y pues nosotros queríamos tener compacidad pues resulta que si tenemos compacidad y la compacidad es para estas corrientes que les dije las que tienen multiplicidades enteras y que son rectificables ok entonces aquí pues igual pedimos que el soporte de nuestras corrientes esté contenida en un compacto porque no quiero que se me vayan y lo que tenemos que acotar uniformemente es la masa de TJ y la masa de la frontera de TJ la frontera de TJ también va a ser una corriente entonces también le puedo calcular su masa entonces yo quiero acotar uniformemente eso si tengo eso pues lo que probaron Feder y Fleming en 1960 y que es lo que nos ayuda a resolver el problema de plató para esta clase de de variedades es este teorema entonces este de compacidad entonces cada sucesión tiene una subsucesión que converge y además está dentro de la misma clase y eso de probar que estaba dentro de la misma clase fue lo que lo que fue muy difícil o sea si ustedes solamente trabajan con el espacio de corrientes es muy muy fácil demostrar que una sucesión de corrientes converge a una corriente pero ya cuando le ponen más cosas se vuelve un problema difícil y entonces pues si tenemos corrientes con multiplicidad entera y rectificables pero en el límite pueden suceder muchas cosas les digo los límites que vamos a obtener o las soluciones al problema de plató ya no van a ser este variedades y de hecho podemos obtener bueno puede haber cancelación de corrientes por ejemplo si tienen orientaciones diferentes y van acercándose y acercándose cuando se tocan desaparecen y se vuelve la corriente cero entonces tenemos cancelación se colapsan muchas cosas o si empezamos con las mismas y se acercan y tienen la misma orientación obtenemos una corriente que es el doble entonces topológicamente es simplemente una pero cuenta como dos y pues ya les dije no son variedades entonces no tenemos mucha regularidad de hecho la gente está estudiando en este momento en la regularidad y yo les dije que todo esto es como tangente a lo que yo hago y aquí abajito está mi anuncio o lo que yo hago es una generalización de estas corrientes y entonces aquí tengo una sucesión que también converge y converge a algo muy bonito entonces ahora sí nos toca ver un video entonces pues tenemos experimentos entonces aquí empezamos con dos curvas disjuntas y lo que estamos viendo es la solución al problema de de plató que es este la superficie de jabón y lo que les quiero contar es esto de ven como como tengo un catenoide y luego el catenoide se hace no necesitamos perdón y luego cuando cuando las fronteras están muy separadas la el catenoide desaparece y de hecho no sé si vieron bien pero cuando desaparece lo que uno tiene son dos discos entonces así es como funciona la topología que puedo tener un catenoide muy bonito que se va haciendo más delgadito más delgadito y luego la topología salta y me quedan dos discos entonces ese es el video que les quería enseñar ya vimos un video ya nos relajamos y ahora sí mis últimos minutos es lo siguiente aquí está el teorema no sé si si lo alcancen a ver de hecho aparece como lema y este libro es el libro de Leon Simon entonces déjenme les leo rápido el lema y les digo así rapidísimo cómo demostrar el problema de Plató entonces el lema dice lo siguiente tenemos ese que va a ser nuestra frontera y es una corriente con multiplicidad entera rectificable y su soporte tiene que ser compacto eso era del problema de Plató y además no tiene que tener frontera entonces aquí nos está diciendo que existe una T corriente que igual sigue siendo de multiplicidad entera y rectificable tal que su soporte es compacto y su masa es la menor masa sobre todas estas corrientes ok muy bien entonces ese es el problema de Plató y ahora la prueba entonces les explico rápidamente la prueba aquí tenemos IS y IS va a ser los candidatos a soluciones del problema de Plató entonces y acuérdense que la frontera es S por eso le ponemos aquí IS entonces tengo este espacio que es como mi D tilde y luego en la forma en que extendimos a D tilde pues resulta que este espacio es no vacío entonces si este espacio es no vacío puedo tomar el ínfimo muy bien tomo el ínfimo y de hecho puedo tomar una sucesión de corrientes cuyo ínfimo de las masas converja converja al ínfimo ok entonces aquí tengo mi mi sucesión RQ y sus masas convergen al ínfimo de este espacio de las masas de este espacio ok muy bien ahora lo que hacemos aquí en la ecuación 2 es que quiero que todo esté como dentro de una bola compacta no quiero que se me vaya yo no quiero tener soluciones muy feas entonces lo que hacemos es con el push forward metemos todo en una bola entonces una vez que está metido todo en una bola pues resulta que voy a poder usar el teorema de compacidad que les enseñé hace dos slides entonces uso el teorema de compacidad entonces existe una corriente con multiplicidad entera y la última ecuación la 4 es simplemente ver que pues esa corriente límite realmente alcanza el ínfimo o el mínimo de mis masas que es de mi volumen y ya las últimas líneas pues es ver que esa corriente tiene la misma frontera que que todas las demás es decir ese entonces ya eso es mi solución al problema de Platón bueno eso es todo lo que les quería contar y pues sí muchas figuras las saqué de los artículos de mi asesora de doctorado del libro de Frank Morgan y de la red muchas gracias de la red de la red de la red de la red del libro